Buenas tardes, Paco. Efectivamente, como tú manifestabas, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco dispuso retirar las mallas metálicas que se colocaron en el acceso a Xazaigomán por el sector de Zapantiana, debido a que esto afectaba el paisaje e impacto ambiental que generaba dicha malla en la vía peatonal. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Magda Mateo, señaló que la malla será reemplazada, en todo caso, por un muro vivo, es decir, se va a realizar plantaciones de especies nativas en este lugar. Un poco para explicar, Paco, este sector colinda con el área del Parque Arqueológico de Xazaigomán y también con otra área privada. Sin embargo, las personas privadas tienen que necesariamente pedir la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco para hacer cualquier modificación. Ante esa situación es que este ciudadano en particular aparentemente no hizo ninguna solicitud a cultura para poder colocar estas mallas. Es más, la Comisión de Juristas de Cusco, que defienden el patrimonio, ha manifestado que se tienen que hacer las investigaciones respectivas a nivel del Ministerio Público, pues aparentemente habría un atentado en el Parque Arqueológico de Xazaigomán. Así es, Raúl. Importante lo que nos acabas de decir, porque lo que se está produciendo en este momento es debido a que un privado obró sin pedirle permiso a las autoridades regionales y a las autoridades del Ministerio de Cultura. Esta es una zona, me imagino yo, intangible, muy cerca a las ruinas de Xazaigomán, ¿verdad? Definitivamente estamos prácticamente a 200 a 300 metros de la explanada de Xazaigomán. Y lo que más preocupa es que, ¿cómo es que el personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco no se percató? Porque son casi 30, 40 metros de largo, ¿no?, de estas mallas que se colocaron aparentemente el último fin de semana. Sin embargo, nadie se percató al respecto a las direcciones concentradas, manifestado que el Parque Arqueológico cuenta con casi 3.000 hectáreas, ¿no? Entonces, por eso, aparentemente, no se percataron de que en este lugar se estaban colocando estas mallas de alambre, ¿no?, que definitivamente alteran el paisaje del Parque Arqueológico de Xazaigomán. Muchas gracias, Raúl Cabrera.